Estado de ebriedad y exceso de velocidad siguen siendo las principales causas de accidente de tránsito. El motociclista Wilfredo Noel Salinas Jarkin, de 26 años de edad, se estrelló contra la rotonda, resultando con lesiones en diferentes partes del cuerpo. Cuando lo miré se metió allá en la punta de aquí, neta, y vino para el equipo. ¿Venía exceso de velocidad tu hermano? No, si lo ha cañado como unos 60. ¿Y dónde venían ustedes? De Managua. ¿Andaban tomado o no? Yo creo que estaba tomando, tomó, pero no muy. El joven es habitante de la comunidad Los Ventarrones, ubicado en el municipio de Teustepe, Boaco. El accidente ocurrió en el kilómetro 19 de la carretera Panamericana Norte. Para Crónica TN8 les informó Edwin Velázquez.